¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo lo que haría siempre es, con el secador, darle calor a la fibra. ¿Vale? Calor previo al trabajo de pintura. ¿Se calienta el metal? Se calienta el metal. Se mantiene bastante caliente. Y con capas muy finas, hay que descargar el pincel siempre aquí, no sé si vosotros lo hacéis, imagino que sí. Pues vamos aplicando color. Ese calor que hace que en cuanto aplicamos la pintura se seca, no nos va a satinar nunca, va a crear un trabajo muy fino. Pues ya no sabes, comparte un secador grande. Esto de la palabra nunca... ¿Satina nunca la misma frase contigo? Es por el secador, que suele decir nunca. No te hace nunca. Si lo haces así, no te satinas nunca. Te aseguro que desatinas. Tú es que te sentabas mal sitio. Te saca el rojo vivo y desatinas. Te contagiaron durante muchos años. El sitio tuyo fue malo. Sentaba al lado del maestro satinador. Te va a perder lo mejor, lo mejor viene ahora. Ahora de dónde son. Ahora te vayas, ahí miro, que ahora van a empezar a recomponer el crán y lo va a poner acá en el otro. ¿Ya le toca, es urgente? Con pintura. Bueno, como lo tiene grabado. Ahora, la pintura se saca enseguida. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a texturizar la cara. ¿Vale? ¿Cómo se hace eso? Con pintura. Como es un pincel que tenga las celdas duras a ser posible. ¿Vale? Y vamos a crear manchas. Tanto en la cara, como... Imaginamos que estas placas son de cuero. ¿Vale? No tenemos marrón aquí, pero lo vamos a sacar. Con lo que hay. Y vamos a crear una textura... ...de manera muy forzada. ¿Vale? Y... Y... ... Como si estuviéramos manchando. Cada figura va a requerir un trabajo diferente de pintura. Que no es lo mismo esto. Que es un histórico. ¿Vale? Un histórico. Luego explicaré. Luego cogeré esa figura y explicaré cómo han ido las cosas. Para que el trabajo... Primero hacerlo sobre esto. Ese manchado que estás haciendo no es... ...aleatorio. Realmente estás como iluminando un poco. A mi gusto, sí. Este es a mi gusto. Y... ...creando diferentes tonos... ...en una misma superficie. ¿Vale? Vamos a hacerlo... ...con los cueros también. Oye, te lo has perdido, ¿eh? La técnica... ...una técnica japonesa que estás picando. No sé si lo puedes estar haciendo, Raúl. Eso lo tienes que hacer tú al negro. A ver venido antes. Esa es la técnica y ya te como. Una distinta. Se la te pone a hablar a poner guasa y la madre te rompe. Ahora al negro que tú tienes le haces esto. Al moro, al moro. Pruébaselo, ¿verdad? La capa. Sí. Vamos a tocar este... ...esta parte de la capa, ¿vale? ¿Eso qué? ¿El cuero de esta pieza o no lo tanto? Por ejemplo, vamos a hacer que sea cuero. El cuero... Sombra tostado, ¿es eso? Sí. Naranja y negro. ¿Vale? Naranja y negro normalito. Entonces, en la parte oscura vamos a aprovechar la sombra que ya tenemos del... Lo he sombrado, ¿vale? Y manchamos. Vamos a meter más sombra aún, ¿vale? Al manchar. ¿Vale? Es que no sé si lo estáis viendo... Sí, sí, sí. Ahí. Todavía le cabe... ...una sombra más oscura. ¿Vale? ¿Qué te pasa? Es mentirado. Lo abrumado, lo de la sombra oscura, lo abrumado. Lo conozco bien. La oscuridad es... ¿Te da miedo? Algo así. Eso, el consciente lo traiciona. ¿Vale? Bueno. Te da miedo. Te da miedo. Te da miedo. Te da miedo. Lo llevo todo el día escuchando. Sí. Ahora vamos a meter un... Algo más claro. ¿Vale? Aquí. Ya está subiendo. Para lujo. O sea, aquí. Ya está subiendo... Si te da miedo. ¿Qué pasa? ¿Cómo di a masuk durante lasativas? ¿Qué pasa? ¿You? Ya está subiendo. ¿Es un hombre? ¿inho? ¿Tú? Pepe sin miedo No es tuyo Pepe, pepe ¿Qué? Aquí podemos ir sacando distintos tonos de marrones que no nos permite el pastillero, ¿vale? Podéis ir añadiendo por aquí más, añadido más negro, azul, tonos distintos que nos va a permitir meter matices diferentes, ¿vale? En este caso una figura de fantasía, pero vamos, es igual una histórica. Ññigo, ¿alguna cosa, alguna pregunta? Sí. Dime. El concepto de capa base te lo pasas por el corno. No. ¿Ahora lo veo? No. ¿Estás tirando? No, pero está bueno. ¿Tú crees que está bonito que tú le digas eso, Rafa? Me están grabando, tío, que me digas eso, pero están grabando. Le estoy dando una capa base acorde a las distintas áreas de luces y sombras que hemos hecho. Sí, pero no lo informes. Sí, porque no haces el color base, lo aplicas, en el sombrero y lunes. Vale, en este caso, porque hemos hablado... Es una coraza. Es una coraza. Va a ser... Este día tendrán acabado el tipo metal o cuero, como sea, y lo saliendo por eso. Si fuese un pantalón, a lo mejor, fuera, ¿no? Claro. Luego lo veremos, luego lo veremos en el de metal. Claro. Luego lo vamos a hacer ahí. Es que me ha recordado más las técnicas de Ole. Se parece bastante a lo que está haciendo a lo que hizo el otro día. A marcar primero las zonas, fuerte, de manera dura, y luego las... La equilibra. Sí, pero él sobre una base azulada. O azul, cada uno de los helógrafos. Trabajaba encima. Sombra, tono medio, luces. No ha aplicado un color general, ni lo que estaba aplicado. Un ejemplo práctico. Un ejemplo práctico. Por eso lo que le he dicho yo de... Ñigo, hay quien coge la pizza y pone los ingredientes encima de la mozzarella, y hay quien pone la mozzarella encima de la mozzarella. El resultado mismo. Bueno, yo lo que quiero que... Porque a mí no me va a dar tiempo de acabar esto bien, ¿vale? Lo que quiero es lo que he dicho antes, que saquéis... Que saquéis de todo el trabajo que hagamos esta tarde, que saquéis cosas que os sirvan para el vuestro, ¿vale? No pretendo que vayáis pintado una figura como yo en dos horas y media, porque no da lugar. Hay detalles interesantes. Como ese precisamente. Lo que no quiero es pegarme aquí tres horas dando pinceladas yo, que no va a servir para nada. A ti nomás, te va a llevar las chicas de una mitad. Y tampoco, no la puedo presentar en Fuenirola, porque no voy a participar. ¿Qué pasa? Si te alijeras un poquito... A la vez a mí no serás el primero que hacer. Yo me he pasado a mí... Me parece a mí que estamos todos esperando a ver eso como hace igual al producto. ¿Ahora mismo? ¿Ahora mismo? ¿Ahora mismo? Para sacar el ógrafo, le da enceno y lo tapas. ¿Esto es fácil? Sí, es así de fácil. ¿O Juan Cuarto o Juan? ¿Es Juan? ¿Es Juan? ¿Cuáles son Juan? ¿Cuáles son Juan Cuarto? ¿Cuáles son Juan Cuarto? ¿Qué? 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 Hola, ¿eh? ¿Cómo he hecho nada? ¿Has acabado ya? ¿Vale? Si os fijáis, el trabajo ha sido muy rápido, pero queda bien. Es como... En este caso es como si estuviéramos utilizando un cuadro en realidad. ¿Vale? Que son pinceladas muy gruesas y tal. Esto no lo permite porque tiene un tamaño que no lo permite hacer así. Si fuera una figura más pequeña, pues un pincel más pequeño y ya está. No hay problema. ¿Vale? Bueno. Ahora esto vamos a suavizarlo. Hay dos maneras de hacerlo. Cogemos un color que nos vaya a suavizar lo que hemos hecho. Es decir, si vamos de la luz a lo oscuro, que es lo más fácil. ¿Vale? Siempre. Siempre de la luz a lo oscuro. Hola. Hola. Buena. Vamos a coger un tono intermedio de marrón. ¿Vale? En este caso, muy, muy agudo. Con esta pintura y este agua no podemos meterle mano. ¿Vale? Hay que descargar. Siempre hay que descargar. Bastante. 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 Más. Sí, 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 no. Yo ya loco. Más. Y cuando crea que ya no tiene pintura de PC, más. Un pincel de pelacuarte se le ha quedado a la segunda ya. Pero como una... ¿Vale? Una grande de la figura. Más. 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 Y le metemos mano. Que están los párpados. Así nos satina en la vida. Tiene agua. Más. 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 Que trabaja os Stephanie lo podrías hacer. Claro. Voy a hacer una parte con pincel. Y la otra con una agarora. Como un filtro. Para que veáis... Son filtros. Para que veáis la ventaja de hacerlo a pincel. O hacerlo con una agarora. En la segunda mano los ha dado un limpiao menos, ¿no? Sí. Pero dice que tiene brillencia. Que brille. Es conveniente cambiar el sentido del pincel. ¿Vale? Si estamos dándole así siempre al siguiente intentar... No. Eso te va cubriendo mejor, te va dejando más uniforme, si ves que brilla mucho, pilla mucho porque no tiene agua, ¿vale?, y lo tenemos con el secador rosa, que queda súper bonito. El secador Barbie. Curiosa marca el secador, ¿eh? Digibolt. Es que suena potente, ¿eh? Una serie limitada. No he vuelto a coger pintura, ¿eh? Si os habéis dado cuenta, sigo el año a pintura porque todavía tiene pintura esto. Sí, es Duracell, el pincel Duracell. Le he dado cuatro pasadas y ves que ya se va notando... Se nota la profundidad, pero ya no se nota el calor, digamos. Vamos a hacer esto mismo, pero con el aurora. Has ido recortando porque no has llegado hasta el negro, ¿no?, por las últimas pasadas. He llegado hasta el negro, siempre, siempre. No, te quiero decir que en estas últimas recortes lo has dado a ver y no has manchado tanto el negro, ¿no? Porque he metido negro para crear esas sombras, pero el final de esto no va a ser negro, va a ser azul, ¿vale? El final de esto es este azul con el marrón que hemos creado o con otro marrón, ¿vale? En este caso nos va a salir este azul, ¿vale? Que creo que en Vallejo es un azul submarino, creo que se llama, o no sé, seguro que Pepe sabe el nombre. Este azul, un azul submarino, creo, o sí, o sea, ¿vale? Bueno, pues este azul lo vamos a llevar a la sombra, ¿eh? Igual, descargamos. A la vez que descargamos, moviamos el pincel, vamos pinando. Igual repito cosas que ya sabéis, pero, como no, es lo que hay. Lo tiene que hacer de todas maneras, ¿no? Lo tengo que hacer de todas maneras. ¿Tengo que hacer de todas maneras? Si lo vais a tomar vosotros, sí, si no, no. Vale, igual. Ahora, la primera, sí la vamos a dar desde el punto de luz. La siguiente es llano. La siguiente va a ir, el recorrido va a ser... Sí, va recortando lo que le das, como te decía antes con el dedo, ¿eh? En este caso no hace falta. Tiene muy poca pintura y muy poca agua y no va a salir. No va a salir nada a un desempeño. Esto que estamos haciendo aquí sirve para las banderas, los escudos, las armaduras, para cualquier tipo de trabajo que tengáis que simular de gaste, suciedad, para todo. El efecto es muy bueno. Solo hay que tener un poco de gusto al aplicarlo y ya está. ¿Veis? ¿Os acordáis cómo estaba? Era como estaba por atrás, ¿eh? Por eso he dejado la parte de atrás, para que veáis la diferencia entre una parte y cómo va quedando la otra. La parte de atrás no la he tocado, la he dejado como estaba al principio. De los colores que hay aquí, ¿vale? Lo que quiero es una sombra, lo que hemos hecho antes por delante, pero quiere un tono más oscuro que la parte de adelante. ¿Más oscuro? Más oscuro. Y que no sea ni negro ni azul. Ah, no negro ni azul. ¿Violeta? El que tú quieras. ¿Vale? El que a ti te parezca que puede quedar bien. ¿Más oscuro? Más oscuro. Bueno, más oscuro. Más oscuro en su color, no que sea más oscuro que negro, ¿vale? Pero, ¿cómo quieres que lo hagas? El que tú quieras. El que tú quieras que puede quedar ahí bien. ¿Que puede quedar ahí bien? ¿Puede, Juan? Pero quiero que hagas lo mismo que he hecho yo con este color, pero que lo hagas con un color que pueda quedar ahí bien. O sea, que descompongas el color que tiene la armadura, lo que hay aquí. Vale. Y que tiendas a la sombra. ¿Qué? Vale. Pero que lo trabajes como tú, ¿no? Sí, sí. Lo que pasa es que las veladuras son un poco más... No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Te voy a cargar un poco el trabajo que tiene aquí. No me preocupes, ya no me lo dice más veces. Un poco de aguilla. ¿No puedes utilizar azúcar? ¿No puedo? Ni azul ni negro. Violeta. El violeta también es azul. El violeta también es azul. Y no puedo, ¿no? Ni negro tampoco. Ni azul ni negro. ¿Con esos colores? ¿Y sal? O sea, que solamente puedes utilizar rojo. Si necesitas un marrón más oscuro, se te da. Un marrón más oscuro. No, 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 no. ¿Tú me dices, Vini? ¿La instrucción viene en castellano o en chino? Azul y sin negro. Sin este azul y sin este negro. Yo no te he dicho que no hagas un violeta ni que no hagas un ballet. Entonces, ¿qué azul puedes usar? Ya vamos encauzando la cosa. Este mismo. Vale. Este mismo puedes hacer. O sea, que es no ese pedazo. ¿Y cómo ha habido esto, Juan? ¿Habido esto? Sí, sí. Esa fue oscura en tu boca. Apuesto a prueba. ¿Ven? Apuesto a prueba. ¿La acción? ¿Espera, por esa acción de nuevo? Más tarde. Más tarde. Juan, más tarde. ¿Grafa, ¿Os habéis que enseñar? Así que se meten. Vamos. Cuando la gente dice curro se refiere a trabajo, no es parte. Lo que estoy haciendo es, a ver, echando aquí la parte de la luz un poco más de amarillo, pues meto vino, que es más frío y contrasto con la sombra. Como está sobre negro la sombra al final, pues como que ahí va... Y si se atina quizás un poco mejor porque así le da más intensidad. No te preocupes, porque de satinar no pasa nada, luego se lo quitamos. Bueno, voy a aprovechar y voy a presentaros este líquido, que no sé si lo conocéis. ¿Vale? Esto es un retardante. Esto es un retardante. ¿Sigue para todo? Bueno, yo lo he probado con pintura. Para los otros no me hace falta. Para los que hablabas antes no. Si habéis manejado alguna vez óleo, sabéis que el óleo tiene un secado mucho más lento, va a dar calor y tal. Bueno, esto, que por ejemplo lo utiliza Fernando Ruiz, ¿eh? Yo lo utilizo para las peanas, ¿eh? Lo utilizo para hacer mezclas de colores en las peanas. Esto se le echa a la pintura, luego lo veremos, pero voy a aprovechar de estar Antonio ahí pintando un poquito. Esto sirve para usarlo igual que el óleo. El óleo normalmente se cogen los pigmentos, lo pones en la paleta o donde sea y los mezclas, ¿vale? Entre los dos. No sueles hacer la mezcla aquí, lo puedo hacer también, pero bueno, lo puedo hacer sobre el óleo o sobre lo que sea. Entonces, esto sirve para coger dos colores. ¿Juegas con ellos como si fuera un robo o algo así? Sí, parecido. Vamos a utilizarlo ahí mismo, ¿vale? ¿Hay que arreglar mucho o no? No, esto no da nada. Esto no hay, esto no hay. Seguro, porque va a arreglar bien. ¿Eso lo usas para que te dé tiempo a mezclar y a fundir y ese tipo de historia? Claro. ¿Y luego es que la mate? Cogemos, sí. Cogemos y se lo hemos echado al blanco y al negro, ¿vale? Plantamos blanco y plantamos algo de negro. ¿Vale? Por separado. ¿Vas con el agua también? Eso no, bueno, no se puede echar mucha agua, pero puede ir con agua. No hay problema. No, no hay problema. Sí, sí. Y ahora fundimos aquí, en la misma zona. No hay problema. Bueno. No hay problema. Vamos, vamos. Vamos. Esto no se seca, de momento. Esto se mantiene ahí, la pintura, viva, digamos. Con lo cual nos permite, si nos hemos pasado con el blanco, modificar y echar un poco más de negro. ¿Y estás mezclando? ¿No estás esando negro? Estás fundiendo en la mezcla anterior. Claro, porque no se ha secado todavía. Porque no se ha secado. ¿De la otra manera lo estarías poniendo negro? Ya estaría seco. Ya estaría seco. ¿Vale? Y esto se sigue pudiendo trabajar todavía. No se seca. ¿Cómo se seca? Esa es la aplicación que tiene. ¿Para qué nos puede servir? Aparte para los terrenos. Pues nos puede servir, por ejemplo, si tenemos en un acabado de nuestra figura, tenemos un salto grande. Gracias Antonio. Ahora enseñamos lo que ha hecho Antonio. Tenemos un salto de pintura grande, como puede ser el caso de aquí a aquí, ¿vale? Pues nos permite colocar la pintura y hacer aquí la mezcla. Como la de Antonio todavía no se ha secado, voy a colocar este líquido aquí. ¿Vale? Y ahora la mezcla que ha hecho Antonio la voy a mezclar con la mía, con mi mezcla. Con lo que el resultado va a ser una mezcla entre... la paleta que ha utilizado Antonio, que es similar a la mía, pero con otro modificando algunos tonos y la mía, ¿vale? La de Antonio es la típica, bueno, la típica, una de las muy usadas de fantasía, ¿vale? Que es estos colores que quedan muy bien, con naranja, violeta, son tonos que funcionan muy bien siempre, con casi todo lo que se haga y quedan súper resultones. El líquido ya está dado de aquí a aquí. Como veis, la pintura no se seca. Sí, brilla. 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 Cuando ya creamos que el efecto que estamos buscando lo hemos conseguido. lo que hemos hecho es fundir en vez de hacerlo aquí en vez de hacer la mezcla aquí la hemos hecho aquí mira, ve como queda se ha quitado el satinado totalmente me ha dicho que es lo más típico pero claro es que me dice que no puedo usar su y no puedo usar negro no, no quería decir lo más típico sino que es muy usado porque queda muy bien queda muy bonito es que es la verdad y sobre todo porque siempre intentamos buscar como un contraste que sea máximo y total entonces por complementar como te he dicho antes digo, veo mucho amarillo de hecho como moraba abajo y contrastamos triple vale, eso que estamos haciendo es la base eso es la base te decía y digo que tú no te dices la base pues la base para ahora empezar a trabajar y sacar resultados de esa hombrera ahora vamos a ver claro, tened en cuenta que hombre, se va a ir cubriendo lo que hemos hecho al principio pero se va a ir cubriendo con cabeza vale, porque las sombras van a estar colocadas las intermedias claro que conceptualmente no, sí que vale todo lo que hemos hecho debajo claro, claro todo vale todo vale si desde el principio quedara como resultado final entonces era con desastre lo que sí he visto es que ha perdido textura porque textura no tiene tanta está como más claro, claro que va a ser más barrete vale, bueno pues esta es la base con la que vamos a ahora vamos a levantar luces vamos a utilizar como una piel rosa vale para la zona de luz y si tú, bueno tiene aquí azul tiene negro tiene naranja y ahora le vas a meter rosa queda bien queda bien que parezca como queda bien lo que no podemos pretender es levantar la luz de este mismo color aquí vale eso no tiene ni chichalí ni ningún nada no sirve para nada bueno ya 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 Ahora vamos a texturizar pero un poco más fino que antes, ¿vale? Vamos a hacer algunos arañones, algunos cortes. Siempre con pintura bastante descargada, si no tenéis control, es mejor que descarguéis aquí y aunque parezca que no estáis pintando, siempre estáis pintando, siempre se va a notar. Es mejor eso a una mancha que sea luego muy complicada de levantar. Y como lo tenemos en la paleta húmeda, podemos seguir utilizando estos colores, ¿ves? Que antes hemos utilizado para una piel pero que nos pueden venir bien para esto también. Y que probablemente en el pasillero no nos atreveríamos a usar. El casco yo lo apuesto aprovechando el otro medieval, ¿eh? Sí. Es el medieval ese que tiene la espalda en la mano. ¿Ese? De traer los castos. Super cierto. Ese es. Está mal, ¿no? El medieval ese, ¿no? Está mal. Ahora, esta textura, en vez de suavizarla con a base de veladuras, vamos a utilizar el arógrafo para que veáis otra manera de hacerlo, ¿ves? Incluso vamos a estropear parte del trabajo que hemos hecho para que veáis cómo se puede corregir una zona que el acabado no nos gusta, ¿ves? Que también viene bastante bien, ¿eh? Que muchas veces hay una zona que no nos gusta. Si ahora voy a empezar a pintar esto, yo lo dejo así. Es un error, porque si no nos gusta probablemente no esté bien acabado y corregirlo no cuesta nada. Ahora sí, para estropearlo. Para estropearlo algo de tú. Para estropearlo algo de tú. Perdón. Los gallos de Carranza. ¿Me van a pelear? Peínate. Peínate. Hay que estropear. Estropea cada un lado. Siempre cuando velamos y le vamos dando capas, hay zonas que quedan un poco más oscuras, que hay que volver a retocar y eso es lo normal vale no da nada por acá abajo cuando queráis que pare explique otra cosa o estáis aburriendo me lo decís cambio de tercio porque a mí me puede decir las dos cosas después está pareciendo súper interesante a mí pero a vosotros no quiero que aburráis entonces es preferible que paremos nos tomamos 33 cervezas a que yo esté aquí haciendo bueno voy a aplicar blanco como ahora voy a tapar con arógrafo voy a aplicar blanco otra vez para volver a iluminar para volver a levantar la luz vale que la luz se va a tapar normalmente a y ahí vamos haciendo el trabajo y ahí vamos haciendo el trabajo y ahí vamos haciendo el trabajo vamos a subir los naranjas vale el naranja hemos dado un naranja muy básico y lo que vamos a hacer es si tienes un naranja más intenso es ese ese va bien ese va bien el de citadel va bien para esto Vallejo tiene una pintura que parece fluorescente tiene estos frascos también que es lo que ha sacado las tintas que ha sacado un poco escales ahora pues es un resultado bastante similar lo que hace es que eleva la intensidad del color yo ese naranja lo tengo porque me gusta le da intensidad tanto al naranja como al rojo es un poco esto algo más intenso o sea como el naranja se ha ido oscureciendo un poco vamos a a levantarlo en algunos sitios son toques no? pero las tintas de escales si son algo satinadas son toques eh? las tintas de escales si son algo... si, si, si pero si las disuelve bien igual no van bien estos los dedos también se pueden utilizar para pintar eh? mira, mira para este tipo de trabajo va bien esto hace que mal que menos el orden de la balsa no? si, lo que hace es que al aplicar la pintura y arrastras con la piel te llevas en una parte y difuminas el pigmento hombre, esto es para trabajos así, no, esto no lo puedes hacer aquí no? para este tipo de trabajo funciona yo tengo que hacer para la que toma eso yo como que sudo de ochorreando a la hombrera un rato eh? como la tome con el dedo está perdida la hombrera para que lo toques con los dedos? porque... lo vuelve a la guardería lo metió en la guardería ah bueno si, coloca... pintura con dedos yo soy así mira, esto es muy sencillo, es coges aquí, depositas la pintura y con el dedo arrastras si, a tope, a tope veo que emplea mucho el dedo corazón si corazón, corazón hostia tío bueno esto es cuando tu madre te decía mira los zorreones que trae mira uno de pintar vamos a suavizar ahora con el arógrafo que es lo que nos faltaba por hacer te has cogiendo la sombra, no? lo pasito de tu marca son Ikea Ikea chino eso es pavelita pavelita, si si chin suave este sábado perfecto de ayer en el Ikea vamos a hablar nuevo dale y bandejas las bandejas son del Ikea también bastante todavía no, pero esta bandeja es mejor que la que tengo yo porque tengo yo que dale al compresor a ver si el verde tiene barriga claro si pero si pero es que la de plana 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 Le he dado una primera pasada y ahora quedando más razonales. ¿Están utilizando las manchas que se echaron? Yo no quiero que se aburráis, preguntadme lo que queráis, que ver pintar es un poco... Yo cuando terminé de hacer esto, estaba contándote que desde el blanco al azul era un error. Así que si terminas la ciudad de México, me interesa. Vamos, un error. Ahora matizo lo que he dicho. Que me lo imagino porque lo dice. Ahora, en esa misma figura, hacemos una prueba. Colores así que se os atraviesen, preguntadme lo que queráis y lo vemos. Pero el rojo pasa lo mismo un poco, que... Pues lo vemos ahora si quieres también. Como yo lo que hago al final es meter blanco y después encima el rojo para... Porque yo no estoy buscando aquí una capa perfecta de esto, porque no da tiempo. Estoy buscando que aprendáis otra cosa, a ver. Gracias. 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 no le queda un resto de pintura siempre le va a quedar lo repito lo único que he hecho es coger dos tonos de azul para volver a suavizar el trabajo que he hecho con el pincel y el dedo para que veáis que cualquier cosa que hagamos sobre esto se puede suavizar si se utiliza la pintura diluida en una cantidad correcta se puede dar con el dedo, con la cerveza siempre se puede arreglar esto imaginaos que no nos gusta como ha quedado no nos hace ninguna gracia lleva aquí una hora y media ahora voy a empezar a hacerlo de nuevo ahora voy a poner yo a subir esto con el pincel el arreglarlo, es un rollo vale bueno pues de capo eso de capo de capo o me compro la figura de nuevo o que hago, cualquier cosa no no cogemos en este caso por ejemplo blanco voy a mezclar voy a mezclar las dos para que no se enfade ninguna de las dos marcas ni Vallejo ni Scales mezclado dos blancos con el mismo esto se puede utilizar que no quiero que tengáis un diluyente para Andrés un diluyente para Scales un diluyente para Vallejo vale porque en el fondo es verdad que el componente químico es muy similar no 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 cristasol un dedo tiene cristasol con la marca cristasol un diluyente de Vallejo y el resto de agua destilada vale esto entonces si vale lo que hemos hecho no nos gusta le falta luz vamos a darle un poquillo de luz primero delafar el просто se por извест los sold Podemos desde levantar el tono aquí y cambiarlo completamente a lo que tenía, que eran marrones, ahora ya no hay marrones, ¿vale? Hemos creado un color completamente distinto, solamente con el blanco del aerógrafo a base de transparencia o podemos corregirlo completo, que es reimprimar eso en blanco. De una de las partes que no nos guste, en este caso he elegido esta, pero puede ser cualquier zona. Y ahora sobre esto volvemos a trabajar y ya está. No hay que decapar toda la pieza, no hay que lijar, no hay que hacer nada de eso, realmente. Aquí como el texto me gusta, está bien, el resultado me gusta, pero imagínate que tú un día tienes pintada la coraza que hay ahí debajo, que ya la has acabado, o tienes pintada la cara, por ejemplo, y estás usando el aerógrafo. Tienes que enmascarar todo, ¿no? Claro. Si no tienes control suficiente con el aerógrafo, recoges esto. Y enmascarar las zonas, ¿no?, donde ya está pintado o está acabado. Claro. Tengo estos y tapa, que digo yo, esta zona, por ejemplo. Vale, esto se nos mancha en esa parte. Tú puedes trabajar aquí lo que quieras, queda ahí y luego lo retiras, este papel no mancha, no estropea, no estropea, nada. Y normalmente siempre acabas con el pincel, ¿no? Sí, sí, esto siempre es un trabajo, bueno, de luces, sombras, para suavizar, transiciones, pero, exactamente, el trabajo es siempre con el pincel. Si yo quiero meter azul, tengo dos opciones, o este azul, meterle blanco, vamos a hacerlo aquí fuerte, ¿vale? Para que veas como queda. Este es el azul, y le vamos metiendo blanco. Al final, siempre queda blanco, ¿vale? Tendremos que quede blanco, y el efecto no es muy bueno. Sin embargo, si tenemos una parte blanca, ponemos el azul, lo avisamos, y transacciones muy suaves. Ahora se seque, y otra vez. Este es lo muy cerradito, ¿no? Sí. Como tú sabes, ¿no? Sí. ¿Vale? ¿Ves la diferencia entre utilizar el LED, el tono de abajo, y utilizar el blanco? Esa es la... Vamos a hacerlo con el arógrafo. Metemos aquí un blanco, y metemos la sombra al lado, ¿vale? Bien diferenciado. Bien diferenciado. Más blanco. Vamos con este azul, que es bastante oscuro, para que veas como funciona. Lo vas a hacer como más puro, como ya tenéis la base en la que pasó es lo mismo, es todo un partido en la boya. Al final siempre se acaba perdiendo el azul, pasa como con el rojo, que... que a poco que le metas nada, ya no es rojo. Si os fijáis, no hemos limpiado el arógrafo todavía, no lo hemos tenido que desmontar, no... Vamos. Perfecto, ¿vale? Esa es la diferencia. Si lo hacemos con el pincel, queda una cosa como esta, el color pierde muchísima intensidad, al meterle blanco, muchísima, y así no, porque además esto, le podemos volver a meter blanco. Esa es una de las maneras de hacerlo, ¿vale? Ya creas otro tome de eso, así hasta... Esa es una de las maneras de hacerlo, ¿vale? Ya creas otro tome de eso, así hasta así. ¿Y al pincel sería peladuras...? Al pincel sería al contrario. Al pincel sería... Sobre una zona de sol, ¿no? Un fondo blanco. Claro, porque yo prefiero. Al pincel sería... De limpiar el ex un poco. ¡Vamos a ver! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.